Hola mis amores, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz y hoy vamos a hacer una clase de canto para trabajar la voz mixta. Pero antes, como siempre, nuestra práctica tiene que ser organizada. Vamos a comenzar con un ejercicio de relajación de la muñeca de trapo. Vamos a inclinarnos y vamos a dejar que nuestro cuerpo caiga y se relaje absolutamente todo. Y subimos vértebra por vértebra. Denme un segundito para arreglarme este pelo. Y vamos a hacer el ejercicio juntos. Para este próximo ejercicio de respiración, vamos a contar del 1 al 5, pero vamos a comenzar en un leap drill. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Chicos, chicas 1, 2, 3, 4, 5 Muy bien, subimos 1, 2, 3, 4, 5 Subimos 1, 2, 3, 4, 5 Seguimos 1, 2, 3, 4, 5 Una más 1, 2, 3, 4, 5 Los que puedan 1, 2, 3, 4, 5 Bajamos 1, 2, 3, 4, 5 Y recuerda que no hay una pausa 1, 2, 3, 4, 5 Una cosa nace de la otra ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bajamos 1, 2, 3, 4, 5 Vamos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Y bien, puede ser que estos ejercicios digas, estos ejercicios son como muy ligeros La voz mixta yo pensaba que era mucho más potente Bueno, primero hay que desarrollar una voz funcional balanceada Piensa que la voz mixta funciona como un sube y baja Si hay mucho peso de un lado va a haber desbalance La voz mixta es justo en ese punto medio Donde ocurre balance para poder transicionar a otro registro Este ejercicio vamos a hacer Y cuando sientas la necesidad de transicionar a tu mecanismo grave Vas a cambiar a G G G ¿Ves que no hice esto? G G Ahí esperé demasiado para entrar a mi voz de transición o voz mixta Y se me partió la voz Por eso tienes que ir escuchando tu cuerpo a medida que vas bajando ¿Ok? Y si se te salen los gallos al principio Eso es completamente normal ¿Listo? Vas a bajar hasta lo más grave que tú puedas Y piensa en ese sube y baja Esta es la nota Cuando estén listos para hacerlo Yo lo voy a hacer una vez Y luego ustedes lo hacen ¿Listo? Ahora te toca a ti Bien, próximo ejercicio Tu turno Próximo Tu turno Los que puedan Los que puedan Couga 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 En este ejercicio que es un poquito más difícil Vamos a transicionar Vamos a transicionar nuevamente Pero esta vez Quiero que pienses Couga Voz hablada Oh, mecanismo grave Couga Voz de cabeza Y las vamos a mezclar Escucha Couga 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 Chicos Un, dos, tres Y Couga 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 Y para trabajar la voz mixta Tenemos de repertorio a Yes Vamos a utilizar el recurso del twang Para comenzar a mezclar Y a darle un poco más de potencia A nuestra voz mixta Vamos al ejercicio Couga Couga Cougu Couga 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 Si te da trabajo este sonido, te da mucho trabajo producirlo, te recomiendo este video. Es una clase de canto completa sobre el tuan que te explica cómo hacer los ejercicios, cómo se hace el tuan y te doy muchas opciones de sonidos que te pueden ayudar a accesarlo. Bueno mi gente, esto es todo por hoy. Espero que esta clase les ayude, la pueden guardar, la pueden hacer y si tienen preguntas no olviden de comentar de las cosas que les funcionaron, las cosas que no, que les gustaría ver en el futuro. Me ayuda mucho a crear contenido que les sirve. ¡Chau!